¡Hola gente! ¿Cómo están? Sean bienvenidos. Yo soy su amigo Viri y el día de hoy chicos me ha atrasado un poquito con este análisis, pero el día de hoy se los traigo. Hoy les traemos el análisis de Forthrofium. ¿Y qué es Forthrofium chicos? Pues aquí les voy a platicar un poquito más de lo que es Forthrofium. Forthrofium es un juego que nos lleva a un fascinante mundo medieval. Nos cuenta la historia de un grupo de personajes carismáticos que se juntan con el único propósito de volverse famosos. Que a lo largo del juego se embarcarán en un sinfín de aventuras pintorescas, divertidas y aún así contiene más de lo que estas palabras pueden decir. Y vamos a dividir el juego de la siguiente manera donde explicaremos cosas importantes del juego. Empezaremos con... Quiero que el mundo me conozca, según Forthrofium. El juego nos cuenta la historia de cuatro aventureros con las cualidades únicas los cuales se juntaron para volverse famoso. Cada uno de ellos tiene sus propios sueños, deseos y formas particulares de interactuar con el mundo. Forthrofium nos cuenta que estos personajes buscan desafiar la norma de su mundo. Esta dice que solo un aventurero puede haber por grupo, juntándose así para salir a la aventura y soñar ser conocidos en el mundo. Logran conseguir trabajo con otros personajes, obviamente de la historia, adentrándose en la cruda realidad de su época. Donde los acaudalados y ricos abusan de los pobres y los obligan a hacer cosas que normalmente no son correctas hoy en día. Nuestros amigos ven esto como algo incorrecto y se verán envueltos en muchos eventos, los cuales nos irán narrando un pequeño dibujo de un autor con pipa de fumar. Muy agradable por cierto el tipo y carismático. No hablo mucho pero bueno ahí está. Ellos se enfrentarán a diversos personajes pintorescos que van desde los pequeños goblin, ogros y hasta los no muertos. Algo típico en todas las aventuras de cultura de este juego y de este género. En su estado medieval la historia da muchas vueltas y te mantiene entretenido. Vamos por el triunfo señores. Domina la exploración y la táctica. Las mecánicas del juego son un poquito difíciles de entender al principio, debido a que es un juego bastante complejo y lleno de ellas. Pero vamos por partes. El mapa del mundo es algo esencial en estos juegos y te permite moverte por todo el lugar, mostrando una niebla para lugares que no has visitado y podrías visitar. Uuuu niebla, podrías encontrar cosas interesantes dentro de ella. El juego se divide en dos etapas, las cuales son la exploración y la táctica. Y la exploración se basa en mover tus fichas, en este caso como si fuera un tablero, donde tus personajes van de cuatro en cuatro, buscando recursos en el tablero, los cuales se pueden presentar en forma de objetos protegidos por enemigos que enfrentarás en modo de táctica, objetos perdidos que te darán recursos para preparar tus personajes o tu ciudad, además de que podrás explorar diversos mapas, hay hasta tres de ellos. La táctica se presenta cuando existe un contacto entre tu ficha de personaje y la de un enemigo, llámese la inteligencia artificial, otro jugador o algún enemigo regado por el mapa que sirve de obstáculo para obtener un objeto que este defiende. Y puede darles una ventaja a tus personajes. Dentro de la táctica encontramos un modo de batalla donde podremos enfrentar a nuestros enemigos y visualizar a cada uno de nuestros personajes. Estos se enfrentarán por turnos a los de tu oponente para ver quién pueda ganar. Las batallas tácticas son más complejas, profundas de lo que parece, y depende de tu estilo de juego, puede variar cómo se desarrolla la batalla, eso lo hace divertido. Además existen varios tipos de personajes, el berserker, el paladín, el arquero y el mago, como estereotipos muy conocidos en casi cualquier juego. Cada personaje tiene sus cualidades muy específicas, y como su nombre le indica, cada uno ofrece un marco de habilidades muy amplio. Es decir, no sabrás cuáles habilidades te toca o le tocará a tu personaje hasta que lo hayas subido de nivel a nivel. Como destaco, notarás que no siempre el personaje que crees defensivo será siempre así. Puede pasar de táctico agresivo o viceversa, las habilidades que ganan son al azar, eso los hace más emocionantes y únicos. Y no olvides que hay otros personajes por cada población, es decir, hay un total de cuatro clases por población para probar. Desgraciadamente no se puede mezclar de manera inicial, pero sí lo puedes hacer mientras juegas. Si no te gustan los humanos, por ser los más comunes, puedes probar las otras razas, cada población, con habilidades particulares de esa población. Más variedad, más triunfo. No te olvides de tu ciudad. Esta presenta otro frente de apoyo y de mejora, aunque reducido al de los personajes. Nos presenta el apoyo a los héroes, con más movimientos en el tablero, mejoras como vida y armaduras, entre otras cosas. Y además ofrece un mapa único dependiendo la ciudad de la población que hayas escogido. No lo mencioné. Hay una ciudad distinta por cada población. Entre las ciudades podemos encontrar que cada una de estas ciudades población tiene sus propias cualidades y mejoras. Aún más diversidad para cada población. Para sus personajes, lo que lo hace aún más triunfoso. Cantando y bailando en la taberna. Por el lado del audio podemos decir que no es nada sublime de otro mundo. El apartado de Itido está muy bien desarrollado, pero al jugar batallas largas y tendidas que duren mucho tiempo, se puede volver estresante o dejar de sentirse esa intensidad en ella. Aún así, para la parte de la historia del juego están muy bien diseñadas y se adaptan bastante bien a las mecánicas y situaciones de este. El apartado visual, por el contrario, tiene una tonalidad muy animada y divertida. Esto resalta en los bonitos detalles dentro del mapa, los personajes a la hora de explicar la historia, introducir personajes, las batallas, los mapas. Además podemos encontrar hasta tres distintos entre ellos. Ya lo había mencionado, pero no había dicho cuáles. Ellos son, el bosque, las praderas y la mazmorra. Cada uno más acorde a su nombre. Siendo el bosque el más pintoresco por sus partes y coloridos verdes, donde hay más árboles y contenido visual agradable. Hasta ríos se incluye. Hasta las mazmorras, donde podemos encontrar un lugar más oscuro, más lúgubre, con trampas detalladas con distintos efectos, con cadáveres, etc. Siendo el lugar con más jugabilidad avanzada. Por su parte, los movimientos de los personajes no se quedan atrás. Cada personaje dentro del juego, así sea del modo historia como del modo normal, donde podrás jugar con otros jugadores, están bien realizados. Variando entre los diferentes personajes, podemos hasta elegir sus colores, nombres, y nos dan uno que otro diseño doble para cada personaje. Los efectos entre batallas también son interesantes. Estos van desde ver la trayectoria de una flecha, ver arder un árbol, o el efecto de explosión de un personaje. Hay muchos más, pero eso te invito a descubrirlo a ti. Para finalizar, podemos darle una calificación y algunas notas. Entre ellas podemos destacar la jugabilidad como una calificación de 9, los gráficos de 9, los sonidos de 8 e innovación 9. La valoración final para mí considero que es un 9. Fortrophium, ciertamente comparte muchas mecánicas de grandes juegos, que no voy a mencionar aquí, pero que hasta sus mismos autores comparan. Este tiene mucha diversión y permite experimentar una edad medieval interesante, vista desde el ojo de sus autores. Como todo juego, tiene sus fortalezas y debilidades, entre las cuales podemos resaltar, como puntos buenos y malos, entre los buenos podemos decir, un excelente acabado visual, una historia interesante, un juego con rejugabilidad, variante de personajes, como malos podemos decir, el audio no es tan envolvente, la inteligencia es desbalanceada del modo normal hacia arriba, sin un multijurador online, porcentaje de acierto y fallo de algunos eventos muy irregulares, y tiene una duración entre 30 y 50 horas mínima, jugadores uno a más, si es en local, el idioma es en inglés y en español, y la versión analizada es la de PC. Muchas gracias por haber visto este análisis, espero te haya servido y haya cumplido con tus intereses de verlo, yo soy Vir, me despido y no me despido, antes sin decir salven a su princesa y nos vemos hasta otro análisis.